Muy bien y continuamos con nuestro recorrido por las diferentes ciudades del país y empezamos justamente con Bogotá porque allí el ministro encargado de educación Francisco Cardona dio inicio al foro número 14 en el que participan 1500 profesores y expertos tanto nacionales como extranjeros en el área educativa quienes presentarán estrategias y experiencias en pro de una Colombia mejor educada vamos a la capital de la república donde Paula Osorio nos presenta la información, bienvenida adelante ¿Qué tal compañeros y televidentes de Amaneciendo Telepacífico? Los saludo desde el colegio Agustiniano Salitre en Bogotá donde llegaron comunidades educativas de todas las regiones del país convocadas por el ministerio de educación para que participen en el foro educativo nacional 2016 Este foro es fundamental, vemos que en los últimos 14 años este foro nacional educativo se ha consolidado como uno de los eventos más importantes para trabajar por la calidad de la educación en Colombia en este caso especial vamos a trabajar sobre los ambientes escolares entonces que la misma UNESCO ha reconocido que el ambiente escolar es un factor fundamental para la calidad de la educación en Colombia se van a dar tres ejes fundamentales el primero de ellos tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje el segundo tiene que ver con las escuelas que van a trabajar por la convivencia y que están trabajando por la convivencia y el tercero son las escuelas que trabajan por escuelas seguras e inclusivas Así es, del 11 al 13 de octubre se llevará a cabo este foro en el que participarán expertos nacionales e internacionales para analizar y compartir experiencias de ambiente escolar positivo Desde Bogotá les informa Paula Osorio Paula, muchísimas gracias por tu informe a esta hora de la mañana